Yo, esta va para mi mejor amiga, escuchaste Ninguna para otra, solamente para ella, mi niña bonita Mi 23, ya tu sabes, el diablo Yo, traduciéndola, como que dice el tema hoy Yo la canto y la canto Algunas amistades me han fallado Pero tu eres mi mejor amiga y tu estás puesta para mi La ultima vez que yo te vi Fue con tu hermana comprando en el VIP Desde ahí ya no te he vuelto a ver Pero dime nena que de ti Dime cuando es que te vuelva a ver Si tu eres mi niña bonita Justamente ese día estaba hermosa y puesta para mi Dime cuando va a ser el día que te vuelva a encontrar Dime nena, te sigo esperando mi princesa Yo, yo sé que estamos peleados Pero sé que la vida nos va a juntar de nuevo Pero dime mami que es lo que yo hago aquí Sigo esperando tu mensaje Diciendo mi niño bello cuando nos vamos a ver Ven a visitarme que esta vez si voy a salir Ya nos vimos la primera vez Ahora falta ir junto a ti y al VIP Yo, yendo a la piscina nos encontramos Tú me dices cuando baby nos vamos Dime baby yo estoy puesto para ti Dime mami que yo quiero, que yo quiero, que tú quieres Dime baby si tú quieres nos damos un beso Pero somos más que eso Dime baby Dime mami que tú puedes hacer Para que los dos estemos contentos Ya Ey loco Ya tú sabes Adiós Adiós Adiós